En sitios como la Estación de Policía del Corregimiento del Centro, el Centro Comercial San Silvestre y el Centro de Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Medio Ambiente cumplirá la campaña de posconsumo el próximo 14, 15 y 16 de mayo, jornada que permitirá recoger elementos que por su peligrosidad y características especiales de almacenamiento y disposición final deben ser tratados. Estas actividades se van a generar en tres puntos especiales que van a ser el día 14 de mayo. Se va a establecer un punto de recolección de estos residuos especiales frente a la Estación de la Policía del Corregimiento del Centro y los días 15 y 16 en el Centro Comercial San Silvestre y otro en el Centro de Convivencia Ciudadana, en el horario de 8 a.m. a 4 p.m., jornada continua. Medicamentos veterinarios, aceites vegetales de cocina usados, envases vacíos, plegadizas, empaques, elementos tecnológicos, electrodomésticos, pilas domésticas o baterías sanitarias, entre otros de este tipo en desuso, que usted tenga en su casa o lugar de trabajo, puede llevarlos a la campaña de recolección. No saben qué hacer con estos residuos y la depositan en el contenedor de basura, pero realmente esto no debe ser así. Deben ser entregados a un gestor especial de residuos peligrosos, pero que las personas del común las entregan a las empresas recolectoras que no trabajan este tipo de residuos. Para las autoridades ambientales, esta jornada es de suma importancia para tratar adecuadamente estos elementos y evitar que lleguen a sitios que no deben, como fuentes hídricas y puntos críticos en la ciudad, generando contaminación en las aguas y los suelos.